Hoy por fin He decidido terminar lo nuestro aquí Me acercan con nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te ven y se me olvida ¿Cómo? Y el corazón Y el sueño Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor ¿Dónde están las mujeres Que tienen su dulce pecado? Hoy por fin He decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te ven y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Y amarnos más Besar los labios sin parar Y lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Otra vez Y el corazón Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Ay, amor Muchas gracias Gracias